Hola, soy Claudia Barrios, tengo 15 años y juego en el Burgos Femenino y he sido convocada con la selección española sub-16. Yo me enteré, estaba en mi casa un día normal y entró mi padre que le habían mandado que estaba preseleccionada. Era la primera lista y luego ya cuando me seleccionaron que iba fue que me llamó una amiga que también estaba y me dijo que íbamos las dos y pues me volví loca. Lo veía posible porque vas al campeonato de España además como tocó aquí en Palencia fue el seleccionador de la sub-17 y nos estuvo viendo y le veías que estaba en el campo con una libreta y pues sabías que podías ir porque te había visto jugar. Pues la verdad que no, eso sí que ha sido una sorpresa porque yo no me vi tan bien en los entrenamientos y yo cuando me metí en la lista y vi que estaba pues sí que me sorprendí. Pues se alegraron mucho obviamente y me dieron la enhorabuena y a disfrutar, me dijeron y ya está. Está todo planificado, o sea, no tienes tiempo de hacer nada que no esté puesto. Un día entero allí, por la mañana te levantas, nos levantaban pronto a las 8, luego ibas a pesarte, después a desayunar, después de desayunar teníamos una hora y media de estudio, después de estudiar íbamos al campo, entrenábamos, después de entrenar comíamos, luego teníamos una hora y media o dos de descanso, después a merendar, luego volvimos a entrenar otro rato y ya ahí después otra hora de estudio, luego había una hora y media o había más rato para las que necesitaban más estudiar, que tenían exámenes y tal, luego ya todas a cenar y después había descanso y el que necesitase ir al fisio, pues iba al fisio. Teníamos cada una en nuestra habitación, o sea, de dos en dos y sí que es verdad que el ratillo que teníamos libre, antes de cenar, después, antes de irnos a la cama, pues estábamos justo nada más bajar de las habitaciones, había un futbolín y un billar y estábamos ahí todas juntas. Yo iba con una compañera que es también de la selección de Castilla y León, íbamos las dos juntas y pues ya conocía a alguien. Sí, con una del albacete que se llama Adriana, que justo es amiga también de Yara y pues ya la conocía de antes y pues me llevé muy bien con ella. Pues el nivel es muy alto y son pues entrenamientos cortos, muy intensos y el nivel es brutal. No me imaginaba llegar aquí. Igual también fue cuando yo jugaba en la Arandina, sí que estuve una prelista de la Española, que luego no fui convocada, pero sí que estuve ahí y tampoco me veía ahí nadie, porque ahí jugaba en Aranda, en regional, con chicos que no iban a nadie a verte y te veían en los campeonatos también. Y luego ya sí, al llegar aquí, pues sí que te ven más, están más pendientes. Es un poco complicado porque al final pierdes clase también y no estás allí para darle el temario y esas cosas, pero se lleva bien. Pues sí, todos te dan la enhorabuena, se han enterado y pues me han dado la enhorabuena, me han dicho que también que lo disfrute y ya está. Espero que los exámenes me van a hacer igual. Mi abuelo igual, que le gusta mucho el fútbol y siempre me lo decía, cuando terminó el campeonato de Castilla y León me dijo que lo que faltaba ahora era la Española y me lo dijo y pues se ha cumplido. A ver, al fútbol han sido aficionados siempre, o sea, en mi casa siempre ha habido fútbol y ahora pues que yo juego al fútbol femenino, pues les gusta ver fútbol femenino. Me llevaron mis padres, luego volvieron y sí que el día que jugamos el amistoso pudieron entrar a verlo, mi madre y mi hermano, y estuvieron allí. Pues el amistoso bien, jugamos bien, yo jugué la segunda parte, ahí hacen como dos equipos, uno para la primera parte y otro para la segunda y bien, o sea, plantamos cara a un rival que las rivales eran todas muchísimo más mayores que nosotras y yo creo que las plantamos cara. Yo empecé con seis años jugando en la Arandina, en el equipo de mi pueblo, y jugaba con chicos, jugaba fútbol mixto, porque todavía el fútbol femenino no, en Aranda no había en categorías inferiores, solo a partir de 15 años, creo que era, o 14. En mi último año en Aranda, ya jugaba infantil, creo que era, que ya tenía 14 años, y ya al año siguiente ya no podía seguir jugando con chicos, entonces ya había que buscar otra alternativa y en Aranda, el equipo que hay en Aranda, pues no había muchas chicas, había fiendes que tenían que aplazar los partidos porque no había gente para jugar y pues ya me llamó el Burgos y vi que era una buena oportunidad para salir de Aranda y pues aquí estuve. Y pues decir a las niñas que si se esfuerzan, entrenan y les gusta, que pueden llegar a donde yo he llegado. Llegar a la selección nacional, cuando yo empecé a jugar al fútbol, era una cosa que veías muy lejos, algo que casi imposible de lograr, pero a raíz del esfuerzo y de entrenar todos los días, la constancia, pues se ha podido ser y yo creo que si te gusta el fútbol y le pones ganas, esfuerzo, trabajas y tal, lo vas a poder conseguir.